Yo es, perea hasta que 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 yo es, perea hasta Visita, recuerda capturar, ni más maníacoa puede nadie equipo derrotar. Yo esperé hasta que al fin la decisión llegó, amar que fricotor chico. Perdón, valió color, menudo regalón, como añoraba esta región. Mucha agua dice que hay, pero ese canto no lo tiene ninguna región. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Furia salió con una regresión, el mundo sacudió. La tierra entera así tembló, Rayquaza apareció. Y con el fin de detenerlos mega evolucionó. La tierra entera así tembló, Rayquaza apareció. La tierra entera así tembló, Rayquaza apareció.